Con distintas actividades deportivas y culturales, se conmemorará el 50 aniversario del Estadio Flor de Sospo, ubicado a un costado del Templo Niño de Atocha, en el centro norte de Tuxtla Gutiérrez. El día sábado 12 de noviembre acordamos con mi cuerpo directivo llegar a buen cuarto los 50 años, que saben ellos perfectamente que el número cabalístico es primero de noviembre, la fecha exacta, pero cuestiones, festividades y todo lo demás, quisimos que fuera posterior para tener el mayor número de participantes y de asistentes. Se espera la ciudadanía a que acude a este lugar desde las primeras horas de este sábado 12 de noviembre, para disfrutar de las actividades deportivas y por la tarde, una serie de actividades sociales y culturales. Vamos a hacer la parte futbolística que no puede perderse, que es los juegos del día sábado por la mañana, 8 de la mañana empezamos las actividades, tenemos equipos locales, tenemos equipos de fuera, como es Carranza, como es Sintalapa, para jugar partidos conmemorativos. Como operativos, pues se va a disputar un trofeo de los 50 años en cada partido y pues vamos a tener un derroche de talento como viene el número bueno, ya sería más tarde a partir de las 6, donde han confirmado a muchos amigos, como es el caso de Estudio 15, como es la Marima Municipal de aquí del Ayuntamiento, como es también la Prepa 1 con la danza folclórica Cubiná, me parece que se llama, y tenemos un grupo de sorpresa con lo que vamos a cerrar. Con lágrimas en los ojos, algunos de los personajes distinguidos del deporte en años pasados recordaron los inicios de este lugar e hicieron mención de que se han sentido a un lado de parte de las ligas locales. Los años nos hacen más sentimentales y revivir estos momentos son muy difíciles. Nos tocó cuando aquí delante era Milpa, cuando vino, venían y pasaron la máquina y quedaron vidrios, como dice él, ahí nos tocaba jugar. En este mes se cumplen 50 años de la construcción del estadio de fútbol que tendría por nombre Flor de Sospó, en alusión al árbol muy vistoso que crecía de manera natural por los terrenos aledaños al barrio de Colón. Es el año 72 cuando el campo de eficacia nos solicita que ya no nos van a proporcionar el campo, sino que tenemos que buscar un campo nosotros. Entonces en una junta se pide que hagamos una solicitud al gobierno del estado y nos reunimos el día siguiente en el parque central y íbamos a ir a ver al gobernador. Se dirigió al profesor Alfredo Miguel Martínez y le dijo, profesor, ¿qué quieren? Y él dijo que queríamos un campo porque ya nos estaban quitando el campo de licancia. Entonces el gobernador le dijo que para qué quiere cita, si no, ya estás aquí hablando de esto. Además le acabo de conocer un campo en el campo del Niño de la Toracha. Todo lo que sea reconocer a los grandes futbolistas este estadio en mi gestión está abierto para eso y para muchas cosas más porque decía los romeos, muchos se olvidaron de los grandes y es el momento de reconocer. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomín.